cómo le va amigos hoy vamos a hacer algo cansado de las empanadas tradicionales dije no hoy no voy a hacer eso vamos a hacer unas canastitas de choclo y queso que quedan realmente espectaculares yo tengo un molde de muffin que lo voy a aprovechar pero si no lo tienen se puede hacer igual ya se lo voy a mostrar así que empecemos ahora tomen nota que es una receta muy pero muy rica qué tenemos para estas canastitas bueno muy sencillo ingredientes que tienen en casa yo la verdad que hoy las decidí hacer de choclo y queso si quieren hacer de camón y queso las quieren hacer de verdura da igual la idea es la que van a tener que tener en cuenta con que empezamos con una salsa blanca salsa blanca que yo la hice a partir de dos cucharadas de manteca y dos cucharadas de harina las puse en una cacerolita las empecé a cocinar hasta que empezó a empezar esa preparación y le agregué leche fría una vez que agregan la leche fría constantemente van revolviendo en el fuego hasta que espesa cuando espesa la pasé a un bowl y la tapé con un folex simplemente para que no se nos seque acá tengo la base de nuestras canastitas que más tengo obviamente en este caso de choclo tengo unos choclos que los desgrané ya cocidos son aproximadamente para esta receta usé tres choclos lo van a agregar a la preparación también vamos a agregar a toda esta preparación quesos si yo tengo un queso parmesano rallado que le agregar podrían agregar algún queso picante tipo gruyere o tipo fontina pero va bien un parmesano o un rellanito me olvidaba yo a la salsa blanca no le puse ni sal ni pimienta ni nuez moscada lo van a agregar todo acá si hay que hacerla neutra porque si ustedes le agregan a la salsa blanca y de repente van a hacerlo de jamón y queso jamón y queso tiene mucha sal y por ahí tienen que controlarlo entonces lo ponen a último momento para probar acá le pongo nuez moscada que le queda muy bien a todo lo que es choclo le vamos a agregar un huevito los quesos obviamente sal y pimienta si quisieran en este momento le queda muy bien una cebolla salteada caramelizada queda espectacular pero yo la voy a hacer así básico y vamos a pasar a lo que sería nuestro molde y por último tengo nuestra masa de empanadas que en realidad la pueden hacer no es difícil pero dijimos de hacerlo sencillo entonces masa de empanadas yo en este caso tengo unos moldes y lo que van a hacer es ponerlo podríamos adentro de los huecos de los moldes de más fin pero si no tienen estos moldes porque está la forma más sencilla ya tiene estos moldes simplemente lo que van a hacer es poner como si fuese una empanada y lo van a ir cerrando si de esta manera para hacer la forma canastita y que puede rellena en una placa aceitada y al horno y arriba le vamos a poner para no quedarnos cortos un poquito más de queso cremoso en este caso sí para que gratine y quede realmente exquisito cuánto de horno bueno eso va a depender del horno de cada casa pero de medio a alto si de la mitad hacia un poquito más arriba yo diría que son 170 180 grados durante aproximadamente 20 minutos yo la llevo ahora y vuelvo con estas canastitas de chocolate y queso bueno hoy una receta más que fácil así que espero que la hagan en casa la prueben y después me cuentan yo por lo pronto le agregué un aceitito de albahaca si aceite de albahaca aceite la procesan con un poquito de con hojas de albahaca sal nada más le queda muy bien estas estas canastitas nos vemos la próxima yo la voy a probar ahora obviamente nos vemos la próxima con más recetas